Sandalia chanclomanda ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Drake y Josh regresa Nueva serie 2019 Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Noticia Cerra rescatada pinta cuadros que valen hasta 15 mil dólares ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito Perrito espera a su dueño afuera del hospital Sin saber que murió hace una semana Noticia La India autoriza a matar cazadores furtivos Para proteger a los rinocerotes Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Hacker que ganó un millón de dólares Dice haber aprendido viendo videos de YouTube Tienes mi respeto, Stark Noticia Leopardo nublado de Taiwán Que se creía extinto hace años Reaparece Diario Para salvar a dos niños Un hombre se ahoga Murió de la forma más macha posible Buen vez al men que tiene la Biblia en su celular Ah Homero Este mundo no es para alguien tan bello como tú Noticia Una escuela enseña a varones a cocinar, limpiar y planchar ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Un día me invitaron a un funeral de un bebé recién nacido que murió Obvio los padres eran mis amigos Hubo un momento en el que llegó un silencio total Y pues yo que soy bien pendejo Traté de darle un mensaje de ánimo a mi amigo Y le dije No te preocupes Lo importante es que puedes hacer 10 más Adivinen a quién lo golpearon y echaron el mundo La próxima vez, cómprate una patineta que soporte el estilo neutrón Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% Are you listening? Oh my gosh Damn Pero esto ya es un problema Esto es la osa ¡A tu genio! ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! Tu cociente intelectual debe ser de 160 ¡Eres realmente una maravilla, Gump! Noticia Sicarios secuestran a su marido Hay destinos peores que la muerte Y ella secuestra a la madre del narco No estoy en peligro, Skylar Yo soy en peligro Mi secreto es que mi novia tiene cáncer en el corazón Y ya pasaron dos semanas Y no hemos encontrado un donador Lo bueno es que yo soy compatible con ella Así que prepararé las cosas Pues al menos yo estaré con ella ¿Saben? Espero que lean esto Es real Valoren a la persona que tienen a su lado En unos días ya no sabrán nada de mí Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Caballeros Ha sido un honor tocar con ustedes esta noche Con eso hasta un hombre adulto puede llorar Se llamó Optimus Prime porque su papá era fan de los Transformers ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida ¿Qué rayos es esa cosa? Ed, Ed y Eddy Es una pieza clásica, es lo que es Google, ¿Cómo puedo ser un padre ejemplar? Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Las personas que no llegan muy lejos Te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo, realízalo Punto Número 1 Dale tiempo a tus hijos No escondas tu cariño Crea un ambiente de amor y respeto Aprovecha cada oportunidad Comunícate en forma positiva Lee con tus hijos Disciplínalos con amor y paciencia Enseñales con tu ejemplo El bebé no es tuyo Ese día algo cambió dentro del otzo Algo se quebró Discurso de inauguración de puente Siempre he admirado a los hombres exitosos Ingeniero, se cayó el puente Oh, no es hora de pensar Es hora de correr Noticia, joven asegura que nunca madruga Para que Dios ayude a otras personas Ah, Homero Este mundo no es para alguien tan bello como tú Os pido mucha atención Porque en Internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Pensar correcto es lo que hay Vienen del futuro, ¿eh? Porque Soy de los más felones El mundo necesita de tu originalidad, Flint Cuando pasas toda la noche estudiando para un examen Pero estudias el tema equivocado Con permiso Imperio Cinematográfico de Barbie Supera el de Marvel Establezca una relación entre Sócrates y filosofía Sócrates, filosofía No puedo argumentar nada ante esa lógica Juega como Messi Como hacer un regata al estilo Messi Jugadas Oye, ya te sacamos del equipo de fútbol Elsa Badillo No puedes el dominguillo Uy, qué gracioso Madre mía Que gracioso Profe, hice el trabajo Pero se me quedó en la casa Ok, se lo recibo mañana Pero le bajo puntos Eres cruel, pero justo El men que hace la tarea en plena clase Enfrente del profe No puedo bajar la llama de la estufa Apágala Pero es que está agresiva Estás bien pendejo Bien pendejo Hola hermosa, ¿cómo estás? Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Las personas que no llegan muy lejos Te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo Realízalo Punto Bien, oye Me queda solo 99% de batería Hablamos otro día Soy una vergüenza de mi especie Hace rato le marqué a mi mamá Para decirle que se le olvidó su celular Después me di cuenta de que estoy bien mensa Porque no tengo saldo Qué divertido es ese hijo Oye, sí Llevaré 10 Nombre, unos genios Asalta un camión de live Pensando que era una furgoneta de proseguro Pero qué imbécil Disneylandia Rodríguez Juárez ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Disculpe señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? Oye, sí Oye, güey Mi ex novia me cortó Y me dijo que era porque le gustas tú Estuve trabajando 5 meses seguidos En la tarde saliendo de la escuela Ella creía que no quería hablar con ella Y empezó a hablar contigo Bueno, el caso es que estuve trabajando Para comprarle un oso de peluche grande Y muchas flores Ya compré el oso ¿Te lo puedo dar y se lo das a ella Cuando cumpla meses? Tiramos 3 años de noviazgo Solo hazme un favor Trátala bien, porfa ¡No! ¡Maldición! Ese soy yo Bob Esponja Pantalones valientes ¡Echo bien! ¡Me pasó de verga, güey! ¿Por qué me persiste la desgracia? Con eso hasta un hombre adulto puede llorar O en un men empieza a subir momos ¡Deberías llamarte Bob elegante! ¡Ah! En un día ya tiene 400 seguidores ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Cuando te olvidas de poner el despertador Pero te despiertan los balanes ¡Jejeje! Bueno, de aquí te dormías en el sofá Y te despertabas en la cama ¡Dime tu secreto, Timmy Turner! Noticias Se salta un stop Y les dice a los guardias Que no sabía inglés Quiero compartirles este hack Que he estado aplicando ¡Suscríbete al canal! ¡Hale! ¡Adiós! ¡Gracias por ver �il Os señora ¡Hale, a ver qué mange O no estas ¡Que no! En fin ¡Que no sea Que aquí es Loại